...de los países vecinos, y bueno, Tucumán no está ajeno a eso, ¿no? Tucumán con las características que tenemos en la capital, con la densidad de población que tenemos en nuestra provincia, en un lugar muy pequeño. Así que podemos analizar conjuntamente con el director de epidemiología de la provincia, todos los indicadores que muestran que hay un crecimiento exponencial Estamos escuchando en estos momentos en vivo a la ministra de salud, Rosana Chala, hay que tener en cuenta que se ha suspendido, sorpresivamente la reunión que estaba prevista para ahora, en algunos minutos del Comité Operativo de Emergencia, y dando algunas precisiones, la escuchamos. Poder seguir esta pandemia y poder controlar a través de medidas, de medidas que tienen que ver con esto de la circulación, con esto de no juntarnos, de evitar las reuniones masivas, y de toda situación que haga que esto se siga propagando. Así que, bueno, hemos tratado de poder responder algunas preguntas de algunas situaciones que hemos venido transitando juntos también en este último momento, porque la verdad que hemos trabajado en conjunto bastante en este último tiempo, y además, cuáles van a ser las estrategias de ahora en más para poder trabajar en conjunto, no tan solo con toda la municipalidad y todo su equipo, sino también con la gente de salud municipal. Ministra, en relación justamente a este encuentro con el Intendente, acaba de comunicarse que se suspendió la reunión del COE, digo, ¿está habiendo algunas inconsistencias quizás entre los intendentes, el decreto y las medidas que se deben adoptar aquí en la provincia de Tucumán? No, para nada. Al contrario, tengo que decir que han sido totalmente receptivos y se han sumado todos, todos los intendentes de Gran San Miguel de Tucumán, hay que decirlo, la disposición, atendieron muy, muy respetuosamente, escucharon muy bien, con mucha atención, con lo que pasa en cada una de las jurisdicciones, y para nada, todo al contrario, se han sumado, están totalmente alineados a todas las recomendaciones, y la verdad que estoy muy contento porque han sido reuniones muy fructíferas y siempre que hemos llamado, que hemos tenido reuniones, siempre han estado presentes, y yo quiero destacar el acompañamiento del Intendente de la Capital y de todo Gran San Miguel de Tucumán, que cuando salud tenía que hablarle, mostrarle, recomendar, siempre, siempre tuvieron la respuesta al instante, así que no. Ministra, ¿no son las más complicadas van a sufrir otras medidas, más allá de las que ya se están sugiriendo con respecto a la restricción de circulación? No, 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 nosotros no vamos a aumentar ningún tipo de otras medidas, van a ser las que emanó Nación, que nos parecen las correctas y las justas para este momento. Ministra, ¿cómo toma las declaraciones del sector gastronómico, que dijo que no van a cerrar a la hora que diga el decreto, o de las recomendaciones que están dando, y además ellos aseguran que no son los lugares a donde se producen los contagios? No, si no van a cerrar los sectores gastronómicos, no sé si lo que dije, pero de todas maneras eso maneja el gobierno, de todas formas no van a cerrar los gastronómicos, no es que se van a cerrar, van a seguir trabajando normalmente. ¿Y yo no me acuerdo con el oral? Con la restricción. ¿Son oral? Entiendo, entiendo. La restricción, la circulación de las personas es muy importante para frenar la difusión del virus en esta segunda ola, con el aumento de casos exponencial. Así que, bueno, es una medida que ha tomado el gobierno nacional que es muy importante para la salud pública de la Argentina en estos momentos. Ministra, ¿cuáles son las articulaciones que se van a implementar respecto a la reunión que tuvo con el Intendente en las próximas horas? Bueno, la medida primero es transmitir a la ciudadanía lo importante que es respetar todas las recomendaciones. Estamos totalmente convencidos que el ciudadano y el compromiso del ciudadano es una de las estrategias más importantes que tenemos, no tan solo el uso del barbijo, el lavado de manos, lo que ya conocemos, el distanciamiento. Y, por supuesto, tenemos que invitar a la gente a no tener reuniones con mucha cantidad de personas. Sabemos que en una casa, en un departamento, la ventilación, la limpieza de superficie. Y persuadir a la gente de las no reuniones, de las no fiestas, sobre todo esas fiestas multitudinarias, reuniones sociales. Y también algunas fiestas que se hacen, como nos contaba recién el Intendente, que había muchas de estas fiestas con mucha cantidad de personas que no se estaban respetando los protocolos que se habían presentado. Así que, bueno, esa es nuestra mejor estrategia, es convencer, informar y persuadir a todos los ciudadanos para que cumplamos todos. Y si todos cumplimos con las recomendaciones, vamos a poder, entre todos, enfrentar y disminuir esta cantidad de contagios que está realmente preocupando en toda la Argentina. Ministra, llegan más vacunas en el día de mañana y esto va a permitir, bueno, que se pueda seguir vacunando a todos los tucumanos. Sí, ese es nuestro gran aliado hoy, poder vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Es por eso que pedimos disculpas. Si alguien tiene que hacer una cola o esperar una hora para poder ser vacunado. Queremos decirle que vamos a tratar de vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo de acuerdo a la llegada de la vacuna. Así que, cada vez que llegan vacunas, damos más turnos y eso algunas veces la gente quiere desocuparse precozmente o rápidamente y por ahí un poquito de paciencia a todo le va a llegar, pero necesitamos de esa comprensión también de la sociedad. Gracias, Ministro. El Intendente Germán Alfaro estuvo reunido con la Ministra de Salud, Rosana Chávez.